Hola, ¿qué llamas? Hola, ¿qué llamas? ¿Me llaman Marcelo? ¿Y esta es el hermano? ¿Ah? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, yo lo llamo Marcelo, Marcelo. ¿Marcelo Estrella? ¿Y por qué te llamas Estrella, te llamas y a Marcelo, a dejarla? Yo, yo me llamo Estrella. ¿Qué? ¡Ay, Marcelo Estrella! Yo me llamo Estrella. Yo me llamo Estrella. Marcelo Estrella, Marcelo para mí. Pues Marcelo, que enamoré de Marcelo. Me llamo Estrella. Llega de Marcelo, Marcelo. ¿Qué me llamo Estrella? ¿Te llamas Estrella? Yo te lo puedo decir que yo te lo puedo decir? ¿Yo te voy a ponerlo? ¿Y este? ¿Te lo puedo decir? ¿Te lo puedo decir? ¿Te lo puedo decir? ¿Qué me llamo Estrella. Es tu de la tuya. ¿Cómo te llamas Estrella? ¡Qué me llamo Estrella. Oye, pero puede hacer una cosa con el beso.